¿Cuántas veces no salvo el pudor y mis ganas de siempre buscarte? Pedacito de amor delirante, colgada de tu cuello sábado de lluvia a las 5 de la tarde. ¿Cuántas veces no salvo el pudor y mis ganas de siempre buscarte? ¿Cuántas veces no salvo el pudor y mis ganas de siempre buscarte? ¿Cuántas veces no salvo el pudor y mis ganas de siempre buscarte? ¿Cuántas veces no salvo el pudor y mis ganas de siempre buscarte? ¿Cuántas veces no salvo el pudor y mis ganas de siempre buscarte? ¿Cuántas veces no salvo el pudor y mis ganas de siempre buscarte? ¿Cuántas veces no salvo el pudor y mis ganas de siempre buscarte? ¡Gracias!